Las inscripciones para este programa, reiteramos, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, van a seguir durante el día de hoy en la Chacra 3233 y Riberas del Paraná. Los operativos ya comenzaron durante la mañana del día de hoy. Hasta el momento hubo 1500 inscriptos aquí en la ciudad de Posadas. En Posadas en general, claro, desde las diferentes delegaciones donde cada uno de estos programas van recorriendo las diferentes delegaciones de los barrios para que puedan acercarse a los jóvenes, que ellos se acerquen a su vez también para realizar las inscripciones y sacarse todas aquellas dudas que tienen con respecto a este programa, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Esta convocatoria fue dirigida a personas de 18 a 24 años en el marco de este acercamiento justamente a los barrios. Es una herramienta del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que tiene por objetivo generar capacitación y orientación también para acceder al mundo laboral por medio del municipio, en este caso. Vale resaltar que accediendo a esta iniciativa, los jóvenes podrán recibir asistencias económicas por realizar un taller de preparación laboral durante tres meses, como también por aprender un oficio y a su vez tienen la opción de generar un emprendimiento productivo. Asimismo, para acceder a la orientación laboral deberán, a la orientación laboral, perdón, recibirán asistencia para la búsqueda de empleo en el marco del programa de inserción laboral. Bueno, los requisitos, atención, tener entre 18 y 24 años, estudios primarios y o secundarios completos o incompletos, documento nacional de identidad, el número de CUIL, no percibir en este caso el progresar y tener una residencia permanente en el país. Así que bueno, con estos requisitos, decíamos, estos 1.500 jóvenes aproximadamente aquí en la ciudad de Posadas pudieron inscribirse. Hoy por la mañana, desde muy temprano ya, en la delegación de la Chacra 32-33, promediando las 9, 9 y cuarto de la mañana, ya se habían acercado 80 jóvenes para inscribirse. Esto habla de que son muchos los que esperan poder conseguir un trabajo, tienen la necesidad de hacerlo, y bueno, esta es una buena posibilidad para capacitarse y a su vez conseguir trabajo una vez terminadas las capacitaciones.